Hola, bienvenidos, gracias por acompañarme. Me presento para los que no me conocen, yo soy Adris. El día de hoy les estaré presentando una bella idea de centro de mesa para decorar nuestro hogar en esta Navidad. Acompáñenme, vamos a comenzar. En esta idea vamos a aprender a realizar un bonito centro de mesa, ya sea para nuestro comedor o para la mesa central de nuestra sala. Voy a estar reutilizando esta base que es imitación tronco. Como pueden ver, aquí yo ya le coloqué lo que viene siendo la espuma floral. La estoy reutilizando. La voy a cubrir con este heno que es en color verde. Este lo he conseguido en la tienda de Parisina, en la tienda de Fantasías Miguel y también en un mercadito que se pone aquí en mi localidad. Lo vamos a colocar de esta manera. Espero que se animen a realizar esta idea. Es muy, muy fácil y nuevamente con muy pocos materiales. Va a quedar muy bonito en sus hogares. Miren, aquí yo ya le coloqué lo que viene siendo el heno. Le dejé un espacio en medio para colocar lo que es el follaje y las flores. En esta ocasión vamos a estar utilizando estas nochebuenas o pascuas, como se les conoce también, en esta tonalidad en dorado. Pero pueden usar el tono de su preferencia. En esta ocasión, como les menciono, los voy a hacer este centro de mesa en dorado. Pueden pegar los materiales con silicón. Yo los voy a usar de esta manera nada más. Esta la voy a estar colocando... Ah, perdón, déjenme les muestro lo que viene siendo el follaje. Voy a utilizar estas ramitas de pino. Tengo estas con un poco de diamantina. Estas ramitas son, por ejemplo, miren, déjenles muestro. Es esta grande. Esta ya la he usado en otras decoraciones. Simplemente lo que hago es desmontarle sus ramitas, quitarle ramita por ramita para hacer otras decoraciones. Y me quedan de esta manera. Vamos a colocar aquí primero el follaje y luego nuestras nochebuenas. Le voy a colocar primero estas que van aquí en las orillas. Hacemos el mismo procedimiento de este otro lado. Ahora le voy a colocar estas ramitas. También se las quité a una de estas. Le voy a estar colocando dos. Así es como va quedando. Ahora le voy a colocar nuestras flores. Estas las conseguí el año pasado en la tienda de Sears. Por último, esta es la parte de en medio. Acomodamos bien sus pétalos para que siempre tenga una muy bonita presentación nuestro adorno. Así es como va quedando. Vean qué bonita combinación de colores. Ahora le vamos a dar un pequeño toque en rojo. Le voy a colocar estas berries. Ahora le voy a agregar. Tengo estas esferas. Estas son las que coloco en mi árbol. Le voy a colocar aquí en nuestro centro de mesa. Le voy a poner dos. Este pues se sostiene aquí con las mismas ramitas. De esta manera. Y también le voy a colocar estas pequeñas piñas. Estas traen su alambrito. Estas las voy a colocar en la parte de aquí de abajo de la esfera. Quedaría de esta manera. Hacemos el mismo procedimiento de este otro lado. Listo, amigos y amigas. Ya tenemos otra hermosa y elegante idea de centro de mesa para decorar nuestro comedor, nuestra sala en esta Navidad. ¿Qué les pareció esta idea? ¿Se animan a realizarla? Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este hermoso centro de mesa. Si fue así, les pido por favor su like, compartan con sus amistades y no olviden suscribirse a mi canal. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo y nos vemos en el próximo video con más ideas para decorar. ¡Hasta pronto!